Demuestra con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño, con un gesto sencillo, déjalo salir, déjalo salir. Una caricia, una sonrisa, déjala salir, déjala salir. Déjala salir, déjala salir. Una caricia, una sonrisa, déjala salir, déjala salir. Déjala salir. Demuestra con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño, con un gesto sencillo, déjalo salir, déjalo salir. Una caricia, una sonrisa, déjala salir, déjala salir. Déjala salir, déjala salir. Una caricia, una sonrisa, déjala salir, déjala salir. Una caricia, una sonrisa, que expresa en tus manos todo lo que sientes, y que en tus abrazos, del amor no te muestres. Una caricia, una sonrisa, que se vuelva flor, caricia y simiente, de luz en tus manos todo lo que sientes. Una caricia, una sonrisa, déjala salir. Gracias.